¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Resistencia! ¡Bien! ¡Asesino! ¡Bien! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡No violencia, no violencia, no violencia! ¡No violencia, no violencia, no violencia! ¡No violencia, no violencia, no violencia! ¡No violencia, no violencia, no violencia, no violencia! ¡No violencia, no violencia, no violencia! No violencia, no violencia. 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 No violencia. No violencia.